La calle es una selva de semen y de fiel a salvaje como no ya no hay quien salgando de un templo donde quieras tener a lo peor Juanito, Aldi, Maña, con mucha maña llega el mostrador saca sin cuchillo, sin preocupación y que te le enplegue la registradora saca los billetes, saca un pítono sale como el viento y en tu misma nada y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito, Alemania, va a la fechoría se toma su caña, fabrica su energía la gente le teme, porque él es muy bravo va a meterle mano, hay que ser un bravo si lo meten preso, sale al otro día porque el primo suyo está la policía Juanito, Alemania, con mucha maña hermanicia viva y siempre se anima por él está arriba y aunque a medio mundo le robó su plata todo lo comentan nadie lo delata y aunque a todo el mundo le robó su plata todo lo comentan nadie lo delata Juanito, Alemania, con mucha maña hermanicia viva y siempre se anima con el que está viva viva y siempre se anima aja